Música Somos la Fundación Clínica del Norte, estamos ubicados en el municipio de Bello, al norte del departamento de Antioquia. Somos una institución de alto nivel de complejidad, con tres especialidades básicas importantes para nosotros, como son la unidad de cardiovascular, la unidad de trauma y la unidad de neurología. Tenemos aproximadamente 803 empleados, entre personal asistencial y administrativo. Tenemos nuestras unidades, unidad de cuidados intensivos con 17 cubículos, unidad de cuidados especiales. Tenemos tres salas grandes de hospitalización. Para la Fundación Clínica del Norte siempre ha sido fundamental tener muy en cuenta el tema de seguridad del paciente. Desde que entra a nuestra institución, procuramos identificarlo con su documento de identidad y hacemos la identificación de forma digital, a través de las impresoras de Zebra y con Etimarcas, obviamente con su apoyo. Al tener manillas manuales, se presentaba la repetición, tenemos que cambiarlo, no se entiende la letra, se nos borró, se deterioró la manilla y son situaciones que no se nos presentan con las manillas impresas. Además, tenemos la posibilidad de que el paciente también conozca la información que está en su identificador y también nos ayuda a que sea una barrera de seguridad del paciente. Para el laboratorio es muy importante la identificación del paciente. Por eso, nuestras etiquetas vienen marcadas con el nombre completo del paciente, el número de la cédula y la fecha en la que se realiza el examen. Además, trae un número consecutivo para cada sección donde se va a realizar determinadas muestras. Esto nos sirve para medir la trazabilidad de los exámenes que se realizan. Al empezar la clínica, los activos no tenían ningún control, sino que se manejaban muy folclóricamente. Entonces, no se sabía qué era de propiedad de terceros, qué era de la clínica y había mucho desorden. Entonces, empezamos a implementar ese inventario, nos dimos cuenta de Etimarcas, nos dimos cuenta de Cebra, que han sido unos grandes aliados y con ellos empezamos ese proceso. La relación que existe hoy entre Etimarcas y la Fundación Clínica del Norte nació como un ejercicio de prospección comercial. Así como identificamos la clínica, hicimos todo el proceso de presentación de portafolio, asesoría de acompañamiento y en la medida en que la clínica fue teniendo necesidades de su proceso de crecimiento, lo hemos ido acompañando, asesorándolo con las distintas soluciones que tenemos como parte de nuestros aliados. En cada una de las necesidades hemos identificado los mejores productos que tiene Cebra dentro de nuestro portafolio para resolver la necesidad de la clínica. Teniendo en cuenta las clasificaciones de las tecnologías en el área médica, se tienen integradas ya todas las tecnologías, lo que es la parte de análisis y diagnóstico, prevención y la parte administrativa con el manejo de inventarios. En la actualidad la clínica está desarrollando un programa de integración de inventarios con otras aplicaciones administrativas, en el cual vamos a gestionar y en la dispensación de medicamentos y el control de los inventarios de los mismos, utilizando las tecnologías Cebra. Podemos contar con una trazabilidad de cada equipo, una fecha de mantenimiento de cada equipo biomédico. La parte de ingeniería se da cuenta en qué fecha le va haciendo un seguimiento a cada equipo que tenemos hasta este momento en la Fundación Clínica del Norte. Los temas de capacitación, los temas de entrenamiento, de que todas las cosas funcionen y se integren los procesos, es lo más importante, es como el aprendizaje y el crecimiento organizacional, más importante que hemos logrado con la implementación de nuevas tecnologías. generar cultura en las personas, cultura en el personal asistencial, en el personal administrativo, es de las cosas más difíciles dentro de las organizaciones, pero contar con el apoyo de Timarcas y de Cebra y obviamente internamente con el proceso de sistemas es muy bueno, muy fácil, porque nos han hecho que esa cultura, que se adquiera esa cultura mucho más fácil. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!